Hola chicos, ¿qué tal? Soy Porfirio Castro y hoy les voy a enseñar cómo darle un toque lúdico a sus paredes y jugar con el color en un espacio multifuncional en su casa. Para esto necesitaremos brocha, regla, tape azul, lápices, más brochas, pintura, wincha, paleta de colores, rodillo, papel cuadriculado, plástico para el piso y una bandeja para pintura. Para completar tus materiales recuerda que los puedes conseguir en nuestra tienda Zodimac, zodimac.com.p y en el app de Zodimac. Antes de iniciar debemos medir con una wincha la pared elegida para nuestra decoración, el largo del piso y la altura del techo. Colocaremos un plástico sobre el piso para protegerlo y no ensuciarlo tanto. Ahora dibujamos estas medidas sobre un papel, de preferencia cuadriculado. Busca un diseño que te guste, a mí por ejemplo me gustan las figuras geométricas, así que haré unos cuadrados. Una vez que sepas que figura plasmar en tu pared, copiaremos ese dibujo dentro de las medidas hechas en el papel cuadriculado. Ahora con el tape azul vamos a dibujar la figura sobre la pared. Mientras lo vas colocando puedes ir viendo como queda tu diseño. Y si quieres hacerle modificaciones, adelante, no limites tu creatividad. Al finalizar el diseño con el tape, pasamos a pintar con los colores que hemos elegido. Me encanta como está quedando. Para acelerar el proceso podemos ayudarnos de un ventilador para que seque más rápido. Llegó el momento de la verdad. Sacamos el tape y a descubrir el diseño. Y ya está, quedó fantástico. ¿Vieron que fácil es decorar toda una pared con un diseño propio? Solo es cuestión de practicidad, comprar todo en un mismo lugar y jugar con nuestra creatividad. Y recuerda que algunos de los productos que usamos el día de hoy los puedes encontrar en Sodimac.com.p, el app de Sodimac y en todas las tiendas Sodimac.